Imagina un mundo de Oreo con sorpresas y deliciosas fresas Imagina todo es de sabor para ti Imagina un mundo de Oreo todo brilla como la vainilla Imagina todo es de sabor para ti Imagina un mundo de Oreo fascinante como el chocolate Imagina todo es de sabor para ti Imagina un mundo de Oreo con galletas flotando crema Imagina todo es de sabor para ti Imagina todo es de sabor Imagina todo es de sabor para ti Fui y descio ını appetizando